En los dos vehículos Ah, a ver eso Pero bastante Sobretodo en el segundo Porque en el segundo estaba en una calle Y estaba completamente rodeado Osea, aunque tenia cobertura hacia algun lado Sinarme Tenia alguien en la espalda Hay que decir la foto cuando pueda Para que te baje el nivel Si Si Ya ve que hay que hacer Hay que robarnos la coca cola Jejejejeje Porque ahí dice coca, la coca La coca cola Y a donde es muy lejos No, no, es aquí mismito Ah, en la hija Ven aquí al lado Ah, pero es la que existe Que es difícil Si, sin el Kuruma Osea, con un carro normal Es difícil A ver, a ver, voy a intentar Osea, aquí el truco por real es que Se paras, lo que pasa es que cuando empieza el tiroteo Los tipos huyen Vale, ya me balearon No, ni la pena llegué No, ni la pena llegué No, ni la pena llegué Ya me balearon Ya me balearon Mira, 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 se esta llegando la coca Se la llevó Se la llevó Osea, que lento ¿Quién va arrancando? Ya, yo lo sigo Dale Si, si, el tipo que se llevó la coca Porque lo que te digo Cuando empieza esto Los tipos se van con mercancías Uy, pero es rápido Uy, pero es rápido Si Hay franco tiradores Ah, puede ser Este me esta haciendo leso Pero para que estas unidas Me tumbaron las puertas del vehiculo Si, ese pero le han dado Ya, pues bueno, estacionate ahí Si Ay, perdí esa técnica que tenía de matar al loco andando Lo maté Este no la pierdo Pero estabas oxidado Estaba muy oxidado Estoy ahí enemigo A mi me quedaba un ultimo enemigo A mi me quedaba un ultimo enemigo Oye 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 Ya regresé Oye loco Me tumbaron Tres de las cuatro puertas del turma Oh A punta de bala A punta de bala Me tumbaron tres de las cuatro puertas Si El diablo Mira y vienen Y vienen Si 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 Me va a cortar camino Si Yo se los quito de encima Si Tiene una atrás Nooo Yo que justo con el El diablo Me mataron Ah, porque tengo que ir a la puerta Si Pues hay que hacer los zig zag nomas Jajaja El zig zag no me siguen tan rápido Uy La camioneta culida es rápida Sale de aquí No te creo la camioneta es rápida No 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 Te voy a esperar porque Me voy a subir y me quedas cerro Voy a subir y me quedas cerro Uy tengo el auto todo liado Listo Correa Me va bajando Están adelante Mira como estaba el vehiculo Correa Si, si la vi Ojo Me faltan tres puertas Ah Ahí vamos Ahí vamos Ahí están Ahí están Ah No te creo Me saqué Me salí de la carretera La otra es la camioneta esa que está al frente o no? No, no, no era normal esa No, 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 no es difícil Duro se descorta, ¿eh? Si, si Más duro que el hierro Uy, está lejos, hay que ir Estoy hace rato manejando Ven como ese auto se te atravesó Si Se cruzan bien abanido Hay que ir hasta el apartamento de este tipo Me agarra a alguien Ahora tenemos un carro, super destrozadísimo Si Por fin Igual la encuentro muy complicada la misión Para entregar algo tan sencillo No, incluso menos que el anterior O sea, dice que fue más difícil O sea, este tiroteo no estuvo para nada fácil Oh, el los El los El los, bueno Esto no Tengo como pequeños flashbacks Pero no la recuerdo del todo O sea, este tiroteo no estuvo para nada fácil O sea, este tiroteo no estuvo para nada fácil